Así iniciamos análisis, este notianálisis con muchas informaciones que tenemos acá que han acontecido en San Francisco de Macorís. Y vamos a hablar sobre Odebrecht señores. Odebrecht fue fundada en el año 1854 por Odebrecht, que fue el padre. Esta empresa brasileira pues comenzó a trabajar en diferentes lugares del mundo y al parecer que las competencias de las compañías internacionales, las que se radican en todas partes de África, en todas partes también de Europa y continente asiático, también latinoamericano y caribeño. En estos tiempos, de tiempo de Hipólito Mejía para acá, pues Odebrecht vino a República Dominicana y comenzó entonces a movilizar los recursos económicos. Recuérdense que en aquello tiempo estaba la Zulán y que el señor Rondón era representante de la Zulán y se decía que el señor Rondón era el hombre del maletín negro para aprobar proyectos y estos tipos de proyectos conllevaban soborno a los congresistas. Odebrecht, lo que pasó en el Perú de la famosa carretera intercontinental en cual llevó varios sobornos a los senadores, hasta presidente en cual Alán García fue uno de ellos que formó un partido y por vergüenza se dio un tiro en la cabeza y que ha llevado también a presiones, tanto en Colombia, tanto en el Perú. En Ecuador se cuestiona mucho a algunos funcionarios. En Estados Unidos, Odebrecht también tuvo que pagar una indemnización y que está siendo el aeropuerto más grande del mundo que es en Miami. En la República Dominicana, los sobornos han sido también parte de la derecha también y del gobierno. O sea que todo y parte también religioso, según las informaciones. Odebrecht quería ocupar una sociedad completa para capitalizar un monopolio como empresas extranjeras. Que eso está prohibido en la Constitución. El monopolio, también el Estado, tiene que llamar a licitación a todas estas empresas para construir cualquier tipo de construcción que lleva un megaproyecto. El caso de la autovía, el caso también de algunas instalaciones de agueductos que fue puesta por esta compañía fundada en el año 1854. Y que está siendo desacreditada a nivel mundial por la forma de cómo ellos penetran a los países en forma de soborno. El caso ahora de Catalina, que se mezcla y se habla ya de economistas de Andy Darroaje, donde se menciona a este caballero que por el caso de asesoramiento cobró 3 millones de dólares, incluyendo un apartamento de 2 millones de dólares en la quinta avenida de los Estados Unidos, de Nueva York específicamente. Pero no es eso. El señor Guzmán Ibarra, quien duró 15 años trabajando en el Banco de Reserva, este señor Ibarra, pues, tenía una especie de banco casi en esa entidad de Banco de Reserva que era vicegobernador y manejaba fondos, que incluso manejó fondos también de Odebrecht. una parte que tuvo con Odebrecht le dieron 100 mil dólares, equivalente casi a 15 millones de pesos. Y eso, esa renuncia de ese señor debe también llamar la atención. La población está reclamando, está reclamando de que Andy Darroaje, en base a una investigación, que es una comunicadora, pues, sea llamada a la justicia. que sea también llamado Andy por la forma en que se manejaron estos recursos económicos. Así que, el caso de Odebrecht debe ser preocupante para la población tanto religiosa como civil. O sea, preocupante en el sentido de que esta institución no es posible que pase por alto y que la sociedad está reclamando que se lleven a la cárcel aquellos corruptos, que se lleven a la cárcel aquellos que están involucrados en el manejo turbio de esta compañía. Que son 6 de 7 faltan más. No son 6 de 7, no faltan más. hay que buscar los religiosos. Se habla de más de 200 personas que están involucradas en esto. Incluso, dice que se financiaron campañas hasta de un partido político. Que si vamos a términos reales, esta compañía manejó aspectos políticos y sociales y empresariales y empresariales, Dios santo. Los brasileiros que es un grupo de mafiosos porque tanto los brasileiros como los italianos hay que tenerle cuidado para las negociaciones. Vamos a ver la historia de Brasil. En Brasil los gobiernos se le ganan todos por corrupto. Gracias. Gracias.